Música Diversión, alegría y emoción, así se ve reflejado en cada rostro de la niña nicaragüense que disfruta del nuevo y remodelado Parque Las Piedrecitas Es un parque maravilloso que nos ha dado nuestro buen gobierno, ¿verdad? Para todos los niños de Nicaragua que quieran un lugar seguro y de fácil acceso Recordando su época Ah, si nada que ver cuando yo era una niña, pues ahora es un parque moderno, ultramoderno Este histórico parque fue construido en 1920 y reconstruido para la sana recreación de todos Muy bonito, me ha gustado, ha sido una cosa muy buena lo que han hecho Música Pero ahora que vengo aquí, miro que hay muchos juegos para los niños y aún para nosotros los adultos Porque nos estamos recreando, ha sido un buen proyecto esto, muy bonito Tiene seis espacios de juegos infantiles, un gimnasio al aire libre y una cancha de voleibol Bueno, muy bonito, ¿verdad? Porque hasta nosotros también nos venimos a recrear Después de trabajo, usted sabe, venir un domingo a recrearse con nuestros hijos Es muy bonito Música Primeramente le doy gracias a Dios y a nuestro comandante Daniel Ortega y a nuestra compañera Rosario Murillo Que mandó a hacer este parque especialmente para los niños Ya que los niños tienen que disfrutar recrearse Y pues muy lindo, está muy lindo el parque El Parque Las Piedrecitas es el nuevo espacio de recreación Recuerdos, amor y de mucha paz Alicia Ortiz, lo que se vive Música 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 Música